Enseñame que han botado estos bichos Ya te fijaste Enseñame que han botado estos bichos Pipianes, yo los puedo jugar Después me lavo las manos con rinzo Pipianes, casi entero Frigoles ¿Quieres saber cuánto vale la libra de frijoles? ¿Cuánto vale la libra de frijoles? Vale dos sesenta y cinco Hasta la carne La zanahoria desperdiciándolo No te voy a decir nada, pero mira esto Yo le dije Es que yo le dije Que van a desperdiciar ¿Pero qué votaste vos? Esa zanahorita ¿Solo la zanahoria? Yo solo voté Yo volaba de elote y una botella de colada Pero el elote comido El elote empezaba Yo le dije a la que la No, yo así lo pide A mí no me dieron carne Imaginen botando No, pero estamos hablando de la comida ¿Quién votó la comida? Yo le dije a Marno Mira, le dije yo Las viejas dicen que no quieren comida botada aquí Porque van a nosotras Yo me estaba comiendo Venimos Hasta chugas Hasta aquí me ha chorrearon los mocos Pero me la comí ¿Sabes qué lo que hago yo? Mira, está aquí Mira, la carnita Lo que dice Julio es bien cierto Porque yo conozco la carne No, eso no Porque la están pagando Ah, no Porque es una que yo iba Es lo que le gusta Yo porque yo mido lo que voy a comer Mira la cámara Quiero ver qué cámara agarra esta ¿Quién le dijo? No, yo sí bote yo Pero esta ha sido No, aquella no No, yo le bote yo Ninguna Tiene que poner una cámara ¿Sabes? Cuando vine a botar Donde comió Comió la yanzi Va Comió la yanzi Vine a tirar las cosas de la yanzi Abrí el basurero Y le dije yo Mira, mexicana Le dije yo Cuando vine a tirar Lo de la yanzi El desperdicio Está en la carne Y el pipiando No, pero esto sí, mire Esto sí es pecado La verdura y la carne Sí es pecado Bueno, también los frijoles ¿Cuánto es la yanzi Dos sesenta y cinco No hay nada La yanzi Agarale, Lucía El dinero Ajá ¿Cuánto gasté por todo? Y esa no la agarraste 47 dólares 47 Porque digamos aquí Los que vinieron a botar Eso lo desperdiciam Mientras hay otros Ascuras que desear Y Pulo lo sabe Porque hasta le quedé Le dieron siete dólares Antes de que Antes de que Como vos decís Decimos Antes de que nos regañaran Pasaba esto Mira, yo le daba El montón de comida A veces algunos bichos Algunos bichos Se quedaban hasta sin altura Porque algunos Le daban bastante Porque me decían bastante Y les echaban Aquí estaba el montón De verduras botadas Y a veces Ahí está un dios De testigos Que a la parte De la yanzi Y yo Nos quedábamos hasta Sin verduras Con el puro caldito Por darle a todos Y aquí estaba todo Y aquí estaba todo No, no, no Pero hay que eso No, la comida Sí O sea, no hay que tener Juntos Nadie No tiene gusto Pero lo que hago Solo decir Mire, eso no me gusta Eso es No me echen nada Yo así le digo En elote Le dije que no me la echaron Porque no me gusten la sopa A mí me lo dio Pero yo no tiene la boca No, pero Yo no sé Bueno, yo un tiempo Pasé que yo no tenía Trabajo Entonces yo aprendí Lo que cuesta La comida No, es que mira Ahí mínimo Hay un plato entero De comida Estamos hablando De que están dejando Sin comer A una persona O a dos niños De acuerdo Que vinieron a tirar sopa Porque se mira chorreado No le digo pues que más Porque cuando nosotros Venimos Ya estaba bien chorreado ¿Verdad? No, no Porque vine a tirar yo A muy lejos Pero un poquitito De bagazo Fue lo que fue Porque todavía Le abrí el basurero A pey pape Que tanto votó La chaparra De la vecina Es que era un bagazo Del bolado De la sopa De lo último Que sobra Y ahí Cuando yo abrí Sí, ya había Un montón de cosas Ya había comida Ya había Ya había Cuando ven Ya estaba Ya estaba Cuando yo viniera Yo creo que no te ibas a comer Todo el elote pues Lo hace comenzado Un anulfo Romeo La persona que tiró esa carne Eso era que era Ni que la carne Ni que la carne Eso era que era Porque ya por eso La americana No pedazo Sí, sí, sí Ajá Tico no le dice Que no ¿Cómo lo hubiera comido? Se le hubiera comido? Se le hubiera comido Y fíjate que sabe Que es lo peor Que piense que Vaya Botan esto Y usted cree que es un perro De esto No lo Enga, llave, llave Sólo vea Miren lo que Miren lo que están botando Miren lo que están botando Y ahora le pregunto a Bobby Bobby, ¿qué es esto? Si lo crees? No No lo quieres Miren ¿Crees que no va a livenar un perrito con la comida? La odalis por no darnoslo ¿Quién fue el de eso? No sé, tenemos que averiguar ¿Cómo se va a averiguar? ¿Hay que investigar? No, por qué Ponga el basurero Y ponga el basurero Y ponga la cama directa para el basurero Aquella cámara está lejos Aquella no agarra tampoco siempre hago que me queden de 4 a 5 que me queden además y siempre me dice pati dame más pero te faltan los demás faltan los demás debo de darle como dijo nadie ha dicho nada pero vamos a ver si tienen conciencia vamos a ver si alguien tiene conciencia acá y dice quién votó es el pedazo de hueso como toné carne para empezar para empezar vamos a ver quién tiene conciencia vamos a pasar segura que no fuiste por tal y vaya vamos a ver si pasa si alguien tiene conciencia siempre tiene cara de que yo no fui no que yo no fui pregúntale a jerry le tuvo que haber sido tirarte la comida este niño votaste un plato de comida no hay ninguna que agarre así no está el ventilador y está todo eso está muy abierto el que tenga miedo va a decir no va a ver al mando al contrario a la angie afligemos la frijanda fija la la angie la angie tiraste el plato de comida segura que no tomaste segura segura que como no yo te vi comiendo a vos yo te vi comiendo pues si yo te vi comiendo pollo digo yo te vi comiendo pollo vaya como una gran chambrosa tenía una gran pechugón así de pollo ahí le dije yo que eres que eso le dije no 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 que eso no me gusta pero le voy a contar y le voy a contar una gran remeque va entonces yo estaba la parte ya comiendo y estaba ya y en el otro en la otra mesita estaba julio con no sé quién más de casualidad con y entonces estaban viendo estaban viendo unos vídeos y se escuchaba bien fuerte va y entonces le decía a la angie que están haciendo esos bichos le decía yo y entonces venía la angie camarada y se volteaba todo así ve comiéndose una tortilla con un pedacito de pollo va porque estaba cuidando el pueblo que solo una pieza de pollo tenía y entonces y daba la vuelta la angie toda la vuelta así va y se quedaba como un minuto viendo que estaban haciendo aquello y mientras tanto yo comiéndome todo el pollo todo el pollo todo el pollo y hasta bien agarraba la pieza agarraba la pieza de pollo y empezaba a comer todo y le dejaba un pedacito a ella después le dice la americana y que no nos daba cuenta y entonces y le dice la americana después y que lo que está haciendo los bichos pues le decía y otra vez y otra vez pues a la parte eso sí está en aquella cámara y después le dice la parte todavía porque había despreciado un pedazo de queso le dice hija debería de agarrar que eso le dice para que te alcanzas a comer la última tortilla es así puede captar quienes se acercaron aquí y los que se acercaron aquí pásenlos adelante yo creo que yo creo que la que puede ver la que está allá cerca de la mesa para ver quiénes comieron la mesa y que tanto dejaron pero ahí se puede ver a quién viene a tirar la comida pero esto es solo mi pelona de mira no pero mira el barcelo de ahí quién agarró ya va a ver yo agarre sobre elote solo elote jaja estamos en vivo como que están vivos y que decimos para ti que podemos hacer con ese desperdicio no 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 lo que podemos hacer lo siguiente descubrir quién votó ese pedazo de carne o comida y que nos invite a la cena yo puedo decir que no fue porque se sentó a la palma y no era así el hueso de él y yo primero dijo de que ella no había agarrado carne entonces le vemos le vemos carne quiere decir que ya fue no vaya si no me ve cinco dólares pero ya lo vamos a buscar ya lo vamos a encontrar el culpable y tiene que pagar porque la comida no se quiere que de verdad ponga una para el basurero la cámara que grabó al sapo cuando votó el arroz hombre que está tapada ya todo el tiempo con la cocina ya se fue no pero dice ayer no está la llena otra chicle y no está hermanos y que descartados está el diablo y estaba calladito no ha dicho nada pero yo haré poquita sopa porque sabía yo que no quería pero yo sí me lo comí todo yo no te creo yo no te creo diablo yo no te creo diablo yo no te creo diablo yo dejé el chupaco no tengo que dar la misión de encontrarlo yo creo que a uno tiene que decir es pecado es pecado mortal sí o yo estoy buscando lo de la Angie yo ni siquiera tome eso para que tomes el pelicuete pelicuete se enojó la Angie se enojó la Angie la Angie ah ya lo había hecho que no me metenme y yo la voy a encontrar ok entonces seguimos la Angie fue la Angie Levanten la mano que dice que fue la Angie Yo digo que la Angie Le cae, le cae Yo siento que agarró la carne Y la dio muy dura Y después mejor la vino a volar y va a agarrar carne Sí, ajá Sí Entre más estamos hablando Más están cerrando Sí, eso es cierto Bichos, hagámonos para atrás Vámonos a la cancha Espándanse Véan Véanme, no te vayan que se sientan por la tierra Que me agarran cosas y no me las pagan Mucho habla, mucho habla Ah, Lulo fue Ah, no ¿Quién fue?